Después de los planteos judiciales que se dieron a lo largo del ancho país, principalmente también en la ciudad de Río Cuarto, en donde los expedientes han llegado a la Corte Suprema de Justicia y la Nación, y esta finalmente resolvió, básicamente dividiendo la categoría de usuarios en dos tipos. Una categoría de usuarios que son los usuarios no residenciales, para que ustedes los vean, son las pymes. En este caso, estos planteos están judicializados, todas las tarifas se encuentran tramitando en la Justicia Federal de Córdoba, a través del fallo del juez Bacana Arbaja se ha suspendido todo el cuadro tarifario para este tipo de empresas. En una segunda categoría tenemos los usuarios residenciales, que son los usuarios domiciliarios, en donde la Corte intervino declarando la nulidad de ciertas resoluciones dictadas por el Gobierno Nacional, y a partir de ahí tomó intervención el ente regulador del gas a nivel nacional, y después se llevaron a cabo una serie de audiencias públicas para convalidar la legalidad del cuadro tarifario. Actualmente estamos advirtiendo que a los usuarios de la ciudad de Río Cuarto le están llegando las facturas del gas, correspondientes a los consumos de los periodos de marzo en adelante, y vale destacar que todas estas facturaciones implican retroactivos, es decir, de periodos de consumos no abonados, pero son todos periodos sin aumentos, es decir, sin aplicar el cuadro tarifario con aumentos, sino el cuadro tarifario vigente a marzo de este año. Y en particular, vale destacar que conforme lo dice una resolución del Energas, se da la posibilidad a los usuarios y consumidores de servicios del gas de abonar estas facturas en cuatro cuotas consecutivas iguales y que no deben tener ningún tipo de recargos o intereses en cada una de estas cuotas. Por eso, vale destacar que estas facturaciones vienen con la posibilidad de pago en cuotas. Bueno, hay algunos usuarios que hablan de diferencia o de cierta disparidad dentro de las mismas facturas. ¿Qué se le recomienda hacer? ¿Que vuelva a la Defensoría del Pueblo? ¿Que se consulte individualmente? ¿Vale el reclamo individual? Bueno, primero lo que debe hacer cada uno de los usuarios es revisar estas facturas. Deberá ponderar primero a qué meses corresponden, porque estamos hablando de periodos de, inclusive febrero, de menor consumo, febrero y marzo, contra periodos de junio, julio y agosto, donde el consumo ha sido de gran magnitud y principalmente en este invierno. Eso es la primera cuestión de que deberá analizar los usuarios. Y la segunda cuestión que deberá analizar es comparar el cuadro tarifario. Es decir, debe revisar que el cuadro tarifario de la factura que le está llegando ahora es el cuadro tarifario vigente marzo, es decir, sin los aumentos, y no el cuadro tarifario que entró en vigencia a partir del primero de abril, que ha sido un cuadro tarifario y que ha sido declarado nulo, por lo tanto no tiene ningún tipo de validez. Y si se generan dudas en cuanto a la normativa a aplicar o los montos de la factura que le están llegando a los vecinos, siempre es recomendable que vayan a la Defensoría del Pueblo, porque es el principal órgano que va a poder asesorar en esta cuestión.